¿Cuáles son las jornadas? Nosotros siempre esperamos que la mayor caudal de turismo es cuando empiezan las vacaciones en Buenos Aires, que empieza este fin de semana, ahora que viene. Vamos a estar hasta el 23, el domingo 23, ahí terminarían. Serían las vacaciones de invierno de la ciudad de Paraná. Somos grupos de artesanos todos distintos. Por ejemplo, acá en el centro estamos dos grupos de artesanos, compartiendo esta cuadra de la peatonal. Son dos carpas distintas y en cada una hay una organización distinta. Nosotros somos del centro de artesanos, que es el lugar donde pertenecemos. Y bueno, cada feria tiene sus reglamentos, diríamos. Hay ferias que aceptan, diríamos, los comestibles, que por ejemplo nosotros no, porque no consideramos que sean artesanías, diríamos. Hay ferias que aceptan las manualidades. Nosotros tampoco aceptamos las manualidades, nosotros tratamos de conservar un poco lo que son los materiales más tradicionales de la artesanía y sus técnicas aplicadas. Y cuanto mayor cantidad de técnicas le apliques a un material, diríamos, mejores resultados vas a obtener en cuanto al producto artesanal y a la transmisión cultural, que es lo que el artesano quiere dar. Bueno, yo trabajo en Plata 925, en todos los artículos de joyería, aros, anillos, dijes, engarces de piedra, relicarios. Todo tipo de joyería entero, con un estilo propio, 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 y trato de no tener nada que se compare a lo que puedas encontrar en cualquier negocio o cualquier cosa de la ciudad. ¿Algunos precios económicos, por lo que veo? Sí, sí, los precios son accesibles. Yo vivo acá, igual que todo el mundo. O sea, sé lo que la gente de mi ciudad puede gastar. O sea, trato de hacer trabajos para ellos, dentro de lo original y de lo que a mí me gusta hacer. Trato de hacer trabajos accesibles para todos. Y bueno, tengo de todos precios. Hay cosas que valen muchísimo más, como eso, que vale 7.000, 5.000. Pero después hay cosas que arrancan de 150 pesos, de 100 pesos anillos. ¿Ya has estado en varias oportunidades, en ferias aquí, en este lugar? Sí, yo nunca trabajé de otra cosa, diríamos. Yo siempre viví de la artesanía y, bueno, he estado siempre en todas las ferias. Yo tengo 41 desde los 18, 19 años que soy artesano. ¿Y a lo largo del tiempo ha ido cambiando en algo el contacto con la gente o siempre el entusiasmo es el mismo? No, el contacto con la gente ha ido un poco cambiando, cada vez para mejor, diríamos. Aparte que la gente cada vez entiende más lo que es la artesanía, lo que es la manualidad, lo que es la producción y lo que es la reventa. Hay gente que compra productos y los vende. Nosotros tratamos, o sea, no lo permitimos directamente en las ferias artesanales. La reventa de productos elaborados. 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 Gracias por ver el video